Unicatch FM, X, H, U, C, A, H, Libramiento Norte, Político, Ciudad Universitaria, por la cultura de mi raza. El encuentro cultural y artístico más notable de América Latina. Y uno de los más emblemáticos en el mundo. Cuadragésimo Festival Internacional Cervantino. Del 6 al 23 de octubre. Se llevará a cabo la celebración más importante a nivel mundial en homenaje a Cervantes. Desde Guanajuato, Radio Educación transmite en vivo a través del 102.5 Unicatch FM. Radio Universitaria. Bajo la ceiba. Bajo la ceiba. Bajo la ceiba. Bajo la ceiba. La cultura milenaria de los días. Luz a quienes dan razón de vivir al arte y la cultura. Bajo la ceiba. 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 ¡Gracias! 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 El pasado miércoles 19 de octubre se celebró el Día contra el Cáncer de Mama, cuyo objetivo es concientizar a la población de la vital importancia de una detección precoz. Como cada año, el 19 de octubre es una jornada que pretende contribuir a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección a tiempo, el tratamiento y los cuidados paliativos. Desde la Organización Mundial de la Salud, OMS, recuerdan que los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección temprana sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre la población femenina, concientizar a las mujeres sobre la importancia de conocer las técnicas de autoexploración mamaria, las revisiones periódicas y la mastografía son fundamentales para poder detectarlo desde sus inicios. El diagnóstico anticipado es vital, pues de él dependen las posibilidades de curación que pueden ser del 100% si se detecta a tiempo. Los especialistas recomiendan a todas las mujeres mayores de 20 años que realicen la autoexploración mamaria cada vez, cada mes. Después de los 25 años, lo mejor es que un especialista explore sus mamas anualmente y a partir de los 40 años de edad, es conveniente que se someta periódicamente a una mastografía. Bajo la ceiba Muy buenas tardes tengan todas y todos quienes nos aguardan viernes con viernes en el cuadrante de las sombras. Gracias por acompañarnos una vez bajo la ceiba aquí en la casa que amamos. Me acompaña como siempre Mercedes España. Buenas tardes, Merceditas. Hola, Jorge. Muy buenas tardes. Muy contenta de estar de nueva cuenta aquí bajo esta ceiba milenaria. Muchas gracias a nuestro auditorio hermoso que viernes con viernes nos escuchan. Y bueno, saludamos a quienes nos siguen por la 102.5 FM y también a quienes lo hacen por Internet. Así es, Merceditas. Interesante tu comentario de entrada que contribuye sin duda alguna a la detección a tiempo del cáncer de mama. Con la conmemoración de este día también hubo otros eventos que atienden otro cáncer atroz como lo es el del feminicidio. Tanto en la Ciudad de México como en otros estados del país decenas de miles de mujeres marcharon y hombres también para denunciar y visibilizar casos que por desgracia y en el infortunio han quedado impunes. De ello habremos de conversar largo y tendido más adelante. Gracias pues a nuestro querido coordinador general Diego Gámez, a la amiga Iris Tejada y a toda la banda lunera cascabelera que da armonía a la producción de nuestra inigualable radio universitaria. Y por supuesto a nuestro productor y amigo Mario Coutinho, aquí lo tenemos bien visualizado, gurú de Flores Magón. En los controles técnicos nuestra queridísima Carito Santis. Gracias a todas y a todos, gracias totales. Bajo la ceiba, la cultura milenaria de los días. Gracias a quienes nos escuchan, muchas gracias por sus comentarios en las redes sociales y para todos y todas va de nuevo un fuerte abrazo. Aprovecho para recordarles los teléfonos que tenemos en cabina. El sesenta y uno ocho dieciocho setenta y dos y el doce cinco seis seis cinco ocho. Hay un WhatsApp también por si gustan mandar un mensaje que es el nueve seis uno veintiocho cuarenta y uno tres nueve ocho. También pueden visitar nuestra página www.radio.unicatch.mx o de igual forma buscarnos por Facebook en donde nos encontrarán como Radio Universidad 102.5 Unicatch FM por donde también pueden vernos en vivo y a todo color en estos momentos. Por ahí pueden darle entrada a este video que estamos ahorita transmitiendo o también por YouTube, nos pueden encontrar en Radio Unicatch. Ahí estamos ya presentes en las redes sociales. Bien, estamos en vivo en YouTube. Si quieren ver aquí las bondades de la belleza de Mercedes España y bueno, pues la fealdad de un servidor como es la bella y la bestia de 100 por allí. En fin, si quieren pueden entrar ya dijo mi compañera a YouTube y si no el link está también en Facebook, ahí donde está Radio Universidad FM. Desde allí pueden entrar directamente. Estamos en vivo transmitiendo en imagen y en audio. Y bueno, hoy estaremos conversando con ustedes respecto de temas varios. Y pues ya es una costumbre, tendremos harta y buena música. Hoy con nosotros un grupo de mujeres talentosas, bellas y con conocimiento de causa. Ya escuchamos a Doña Edith Piaf abriendo el programa para aderezar el texto que bien nos compartió Mercedes España. Esta era Lila Downs, Niña Pastori, Soledad, además de los señores, no podían faltar Andrés Cepeda y el gran Silvio Rodríguez. También cantarán todos ellos bajo esta selva milenaria. Estamos bajo la selva en su quinta temporada. Comenzamos. Que venga la música. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se entregará. Que ganó con decir que un gran amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. No te asombres si te digo lo que fui. Un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que ganó con decir que un gran amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Que hay que pagarte mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que ganó con decir que un gran amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Se burlarán de mí, que todos sepan a mí sufrir. Bajo la ceiba. Presentan en San Cristóbal el programa Viajemos Todos por México. Este año sufrimos un verdadero tsunami con todos los bloqueos que realizó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Consideró el gobernador del estado Manuel Velasco Cuello. Al intervenir al cierre de la presentación del programa Viajemos Todos por México. Que el gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales, hoteleros, restauranteros y demás prestadores de servicios. Han puesto en marcha en todo el país desde hace unos meses. El mandatario chiapaneco fue más allá. Si midiéramos la intensidad del fenómeno meteorológico, podríamos decir que nos tocó uno de categoría 5 remató. Frente a él, en la primera fila, el secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid, escuchaba extrañado las aseveraciones del gobernante. Quien terminó agradeciendo al valor y el valor del éxito al hijo del expresidente, al haber aceptado estar presente en la puesta en marcha del referido programa. En tanto, confesó, hay funcionarios federales que dejaron de venir a Chiapas por el conflicto. En su turno, el titular de la Secretaría de Turismo señaló que Viajemos Todos por México y Mejora tu Hotel es un programa que vendrá a procurar que más mexicanos viajen y conozcan nuestro país. Se trata, añadió, que los hoteleros, restauranteros y demás prestadores de servicios armen paquetes en coordinación con las líneas aéreas y agencias de viajes a costos razonables para lograr un mayor flujo de visitantes. Que las líneas aéreas se comprometan a llenar sus vuelos a cada uno de los destinos, en este caso a Chiapas, sin perder de vista a las personas de la tercera edad y a las y los discapacitados. Dijo que Viajemos Todos por México es considerablemente social. Hay gente que ni siquiera conoce el mar. A este estrato está destinado el programa, afirmó, para luego convocar a los sectores público y privado a pensar en la gente de escasos recursos para que puedan viajar por Chiapas y por México. Por lo que hace a la otra parte del programa, Mejora tu Hotel, esta contará con el apoyo de Bancomex con créditos a 10 años y con tasas preferenciales. El evento, llevado a cabo al filo del mediodía de ayer en el centro de convenciones Diego de Mazariegos, allá en la bellísima San Cristóbal de las Casas, considerada también pueblo mágico, convocó a miembros de la empresa turística chiapaneca, banqueros, diputados locales, funcionarios federales y estatales y medios de comunicación. Una treintena de alumnos de la primaria Cresencio Rojas que viajarán por algunos sitios de interés turístico de Chiapas, como el Cañón del Sumidero, el zoológico Miguel Álvarez del Toro, entre otros, pusieron el color a un acto que se distinguió por la traducción a sordomudos, entusiasmados por los tres videos turísticos que fueron exhibidos en las pantallas gigantes del recinto. Bueno, pues es importantísimo el evento del día de ayer, allá en la bella San Cristóbal, querido Jorge. Bueno, sobre todo, y aquí coincidimos con lo reiterado ayer, bueno, pues urge reactivar la economía en todos los órdenes, ¿no? Así es, y sobre todo este programa que atiende más bien a los grupos vulnerables, a grupos que no tienen la solvencia suficiente como para conocer otros lugares. Ya no digamos del mundo. Hay mucha gente que, como decía el secretario de la Madrid, hay gente que no conoce el mar, hay gente aquí en Chiapas que no conoce Tapachula, no conoce otros sitios. Palenque. Palenque, Comitán, ¿no? Por decir nada más los lugares que son referentes ya para cualquier viandante, ¿no? Viajero. Pero si nos ponemos a pensar, hay gente que conocerán las nubes, conocerán, no sé, las guacamayas, conocerán el chiflón, conocerán las reservas, no sé. Hay mucha gente que por desgracia de veras y por problemas económicos no se ha podido mover y nacen y mueren en sus lugares de origen. Bueno, este programa fue de origen, inaugurado y presentado allá en Guadalajara, allá por el mes de abril. Allí nace durante el tianguis, al finalizar el tianguis lo anuncia. Exactamente. Y entonces, bueno, pues este programa ha tenido muy buena acogida entre el público que se dedica también a dar los servicios turísticos, ¿no? A prestar los servicios turísticos y, bueno, también todo aquel que desea viajar por todo nuestro país. Como decía él, primero debemos conocer nuestro estado, luego nuestro país para después poder salir a otros lugares, ¿no? Y poder hablar de nuestras bellezas, de lo que tenemos en nuestro estado y en nuestro México querido, por supuesto. No, y cae justo cuando se habla de una reactivación económica en todos los órdenes, por allí, si no recuerdo mal, el gobernador también habló de un plan especial que esté más allá de los programas etiquetados anuales que el gobierno federal envía dentro del sector turístico para Chiapas. Él hablaba de un programa de difusión de aquí a diciembre, en estos últimos tres meses, cerrar con todo para mantener la atracción y esa seducción a los viajeros y a la gente que quiera venir a conocer nuestro patrimonio cultural. Extraordinaria, perdón, la disposición del secretario de la Madrid. A mí me impresionó muchísimo, muy atento con toda la gente que se acercó con él. En todo momento estuvo resolviendo dudas, tomándose las fotografías. No, al final tuvo una sesión de fotos. Sí, la verdad, muy amigable y la verdad, dándole el tiempo al usuario, a las personas que se acercaron a él. Y bueno, es digno de reconocerse, porque en esos tiempos a veces es muy difícil que te den espacio, ¿no? Que te saluden, por lo menos, ¿no? Así es. La verdad, sí, pues interesante el evento. Por allí hubo un taller al final para hoteleros de cómo mejorar, ¿no? Sus hoteles. Estaban Comex, tú que conoces el asunto de las finanzas. Las bancas. Pues sí, estaban Comex, en el caso, ahí lo explicaron, de requerir más de 60 millones de pesos para la remodelación de tu hotel, te puedes acercar a Bancomex directamente. Pero si tus requerimientos son menores, puedes acudir a varios bancos que están dentro de la lista de los que están manejando ya los recursos federales para poder entrar en apoyo. Y bueno, alguno de los requisitos es, por ejemplo, si tú tienes un hotel y trabajas con un banco, pues este banco va a ser prácticamente la referencia, ¿no? Y va a ser quien realmente empiece a hacer el trámite para que puedas tener el acceso a estos recursos federales. Esto es, bueno, es un punto a favor de todos aquellos que ya tienen y cuentan con un espacio, ¿no? Con un hotel para mejorarlo y dar los mejores servicios. Él hablaba de que hace muchísimos años conoció Chiapas, que vino encantadísimo porque su familia le fascina Chiapas. Y estuvo en un hotel ahí en la ciudad de San Cristóbal en diciembre y, bueno, el hotel estaba precioso, pero no tenían agua caliente. Aunque se bañó a jicarazos, dijo. Bueno, y no tenían agua caliente. Entonces decía que hacía mucho frío y que en diciembre en San Cristóbal, ¿cómo era posible que no hubiera agua caliente en los tiempos? Estamos hablando ya de hace muchos, muchos años. Pero, bueno, esto es parte, ¿no? ¿Y Mari y su padre todavía era presidente? No creo. No, todavía no. Si hubiera sido presidente, presidencial, válgase la reiteración. Yo creo que era niño cuando vino a Chiapas por primera vez. Pero bien, bien, la verdad, muy accesible el secretario de la Madrid. Y, bueno, la gente muy entusiasmada ayer con los anuncios, las buenas nuevas. Por ahí los hoteleros estuvieron hasta aplaudiendo, ¿no? Así es. Las noticias. Y, por supuesto, es un beneficio enorme para el sector hotelero y para, obviamente, para todo el sector turístico de nuestro estado. Pero a mí el otro detalle que me encantó fue este traductor para los sordomudos. Esto es, de verdad, tomar en cuenta a todos, no dejar fuera a nadie, ¿no? También hablaban de tomar en cuenta a las personas de la tercera edad. Y, bueno, con esto, dar todas las facilidades, ¿no? Inclusive para el transporte. Y la muchachitada. Los niños encantados también estaban esperando el momento de la actuación, todos nerviosos. Compañaron al gobernador al momento de que... Y, bueno, pues, ellos ya empezarán a viajar por todo nuestro estado, conocer los lugares a donde, de alguna manera, es importante que ellos vayan conociendo. Básicamente darán inicio por el zoológico Miguel Álvarez. Mucha gente importante allí en el evento. Saludamos a un amigo muy querido, Miguel Camacho, que él es el director de cine. Y, vamos, es el director del Festival Internacional de Cine que se dio, bueno, cuya primera edición se dio el año pasado, allí mismo en San Cristóbal. Con mucho éxito, hay que reconocerlo, por allí en coordinación con Marina Stabenhagen y otras gentes más de cine. Humberto Villa, quien ahora dirige la Comisión de Filmaciones del Distrito Federal, estuvo por acá y nos reveló, la verdad, una buena nueva, una exclusiva. Y, por ser exclusiva, la vamos a guardar. Yo creo que mejor nos enlazamos con él en la próxima edición y que nos platique porque es interesantísimo para Chiapas lo que va a venir en materia de cine. Yo creo que nuestro coordinador Diego Gámez va a estar muy feliz por el anuncio que va a hacer Miguel Camacho. Yo creo que en el próximo programa, si nos permite nuestro productor, ya no lo veo, no es cierto, mi carito, tú sabes, ahí está el productor. Si él nos lo permite, vamos a tener un enlace en la próxima edición con Miguel Camacho, quien es, ahorita anda por Morelia en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Nos dijo que se iba para allá, pero regresando con gusto nos va a dar la buena nueva en exclusiva para nuestra radio Unicatch y sobre todo, más que nada, para Bajo la Ceiba. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Vamos a un corte? ¿Quieres seguir oyendo música, Mercedes? Claro que sí, tenemos muy buena música el día de hoy, así es que, bueno, vamos y regresamos con Silvio Rodríguez. Y si quieren, véanos, estamos en transmisión en vivo por YouTube y en Facebook, también en Radio Unicatch FM. No tardamos. Estás bajo la ceiba. No te vayas de estas sombras, ya volvemos. No te vayas de estas sombras, ya volvemos. Este día de la mañana recibió un mensaje al sonar de que iba a entrar el huracán. Gracias a ese aviso, pude guardar mi lancha y conservar mi trabajo. En esta temporada, mantente informado. En caso de lluvias y huracanes, evita cruzar ríos, ya que el nivel del agua puede subir rápidamente. En caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Con agua, Semarnat. Queda inaugurado oficialmente el Parque Central. Hola, ¿a qué hora lo inauguran? No, ya cortaron el listón. Pero si usted no vive aquí. Pero vivo aquí hace años. Bueno, damos por terminada esta junta vecinal. Hola vecina, vengo a la junta. Fue a las dos, pero solo para colonos. No te quedes fuera. Actualice el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad. Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad. Instituto Nacional Electoral. INE. Contraportada. 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 La lluvia en el inmenso bosque de los alrededores caía de forma implacable. Leonor se revolvía inquieta entre los pliegues de su cama sin poder conciliar el anhelado sueño. La tela de su delicada bata de dormir se enrollaba a su alrededor poniéndola incómoda. Si a eso le sumaba el tamaño de su enorme vientre y los movimientos firmes e incesantes de su inquilino temporal, descansar esa noche parecía una tarea prácticamente imposible. ¿Qué sucede, mis amores? Preguntó su marido, inquieto al notar que aún no dormía. Esteban, lo siento, te he despertado, respondió con remordimiento. No te preocupes por eso, dime qué pasa, pidió acariciando con adoración su vientre. Para él era un acto reflejo. Cada vez que estaba al lado de ella lo hacía. No lo sé con seguridad, siento algo extraño esta noche. Tal vez fue un error venir aquí. Debimos quedarnos en la ciudad al menos hasta después del parto. Amor mío, fuiste tú la que me convenció de venir. Que aún me hubiera quedado encantado. Tienes razón. Además, deben ser todas las hormonas de mi cuerpo que no me dejan tranquila. Mejor abrázame, así me dormiré más rápido. Esteban se acomodó a su lado y la envolvió en sus brazos tiernamente. Era cierto, se sentía más seguro teniéndolo cerca de su cuerpo calentándola cuando no podía regular su propia temperatura. Lentamente, se fue relajando. El fuerte sonido que hacían las gotas de lluvia al caer sobre el techo de la enorme habitación, se iba atenuando conforme se dejaba vencer por un sueño profundo. El tiempo que transcurrió mientras dormía fue incierto. Para ella, pudieron haber sido tan solo cinco minutos. Sin embargo, cuando sintió un fuerte jalón en el brazo y abrió los ojos, supo instantáneamente que había dejado de llover, pues lo único que la rodeaba era calor intenso y un espeso humo que le impedía respirar. Fue un segundo tirón más fuerte, la sacó de su momentáneo estupor. Se incorporó desesperada, buscando a Esteban a su lado. Y allí estaba, murgiéndola a levantarse para ayudarla a escapar. Tenemos que correr ahora, gritó él sacándola de la cama. Esto no es posible, decía mientras corría tras él hacia la puerta. ¡Fuego! Este es parte del prólogo La Orden de Palmira, de Sheila Prevé. Pertenece a la colección Boca del Cielo, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Puntos de adquisición, librerías universitarias de la UNICACH. En rectoría, Primera Sur Poniente, 1460, Centro. En ciudad universitaria, Libramiento Norte Poniente, 1150, Colonia Lajas Maciel. Contraportada. 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 UNICACH. Estamos de regreso bajo la selva Ya viste que no tardamos No, no, no. 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 Y qué bueno que lo encontró usted, maestra. La verdad que sí, con hallazgo. La verdad, sí, extraordinaria versión, muy buena versión, los arreglos son totalmente frescos, ya había allí una versión orquestada anteriormente con sax y piano, pero nada que ver, excelente si tienen por allí la oportunidad de meterse a YouTube. Laera está parada, laera está parada. El secretario de la Madrid Estuvieron inaugurando Bueno, reinaugurando El ex convento de Santo Domingo Allá en su tierra En la heroica y patriótica Chepa de Corzo Único espacio, la verdad Inmejorable lugar Y me da muchísimo gusto que lo hayan Hecho, que lo hayan remodelado Que le hayan metido un varito Como decimos por acá Mantenimiento sobre todo Un espacio como el Como el ex convento Requiere de mucho mantenimiento Si no, se cae Así es, por supuesto Pero bueno, es un espacio Que da vida Muchísima vida A este cultural A Chepa de Corzo, es un espacio que se utiliza muchísimo No, y ojalá y sea Utilizado para lo que Debe ser por ahí Esta reinauguración Que por cierto El gobernador habló ayer De una inversión de 47 millones de pesos Llega después de un Este, un escándalo allí Por, por este, la renta Del, del espacio Si recuerdas, ¿no? Así es Pobladores salieron A protestar por Porque estaban dando un uso indebido Este Inadecuado Inadecuado Había un Un gran fiestón Ahí Así es Bueno, pues ahora esperemos Que realmente lo utilicen De la forma adecuada Y podamos realmente Disfrutar ese espacio Es único realmente ¿No? Sí Y qué bueno Que le hayan metido mano Este Esto Viene siendo De las De las acciones Que hay que aplaudir ¿No? Este Que le Que le metan mano A A nuestros Espacios La verdad Esos espacios Impresionantemente Bellos Donde Espacios que da pánico Soñar De veras Hemos estado allí En eventos Varios Nos ha tocado lectura Tiene una Extraordinaria Acústica Es un lugar precioso A donde te Pares A donde quieras Organizar una lectura Una presentación Cualquiera de los Sus rincones Bastan y sobran Para Para Este Bien Acogerlos Pues visita obligada Visita obligada Para este fin de semana Ir a Reconocer Los espacios A ver Como quedó Ya lo pudimos pasar Porque teníamos que Irnos al segundo evento En fin Que más sigue Teníamos por ahí Una cápsula La vamos a Dejar para Después del Del otro breve corte Que tenemos Así es Y bueno Pues mientras Quería comentarles Amigos que Don Luis Alaminos Guerrero Es de verdad Un personaje Bueno fue Ha sido Y seguirá siendo Un personaje Y sigue siendo Entonces Tuxtla le rinde Homenaje Con un primer festival Este primer festival Se va a llevar a cabo Del 25 al 28 de octubre Este martes Del 2016 Y bueno Hay muchísimas actividades Este Alrededor de todo Este De todo este Gran evento Pero especialmente Amigos míos Los quiero invitar Para el día 26 de octubre Habrá una mesa De diálogo Mi paso Mi paso Mi paso en el teatro De Alaminos Esto va a ser En el Paranifo De la secundaria Del estado A las 11 horas Y bueno Grandes participantes Como Manuel Cepeda Ramos Eduardo Robledo Rincón Aníbal Cruz Mansur Socorro Cancino Berta Mendiguchía Paco Mayorga Y el moderador Va a ser Jorge Mandujano Por si lo conocen Le avisan Que va a estar moderando No, la verdad Que es un gran gusto Que pueda Este El señor Mandujano Estar en esos eventos Maravillosos Porque de manera personal Tuvo la oportunidad De conocer muy de cerca A Don Luis Alaminos Guerrero Y bueno No es que sea Una abusiva ¿Verdad? Pero Si me encantaría Que por lo menos Nos diera una pequeña Anécdota chiquita Que haya vivido Con el maestro Luis Alaminos Muchísimas Pero no se las voy a dar Porque para eso Me estoy preparando Como dijeran En mi pueblo Ya estoy estudiando No, él Tuvimos muchas La verdad Muchísimas Él este Fue un Un hombre Que me distinguió Con su amistad Me programó Varias veces Ahí en el Foro Cultural Universitario De hecho Él me publica Mi libro de cuentos Y este Pues no solo No solo en ese En ese terreno Que era el El público ¿No? El terreno Del oficio Sino Me convidó En innumerables ocasiones A su casa Ahí estuvimos Con el gran cocodrilo Fraín Huerta En una larga Larga noche Este Por ahí andaba En no casi No cazahonda El propio Laco Cepeda Mucha gente Con quien Compartimos Y departimos Este Gracias a la Anfitrionía Del maestro Luis Alaminos No solo aquí En el DF De hecho Sus hijos Vivían ahí En la misma Colonia del Valle Donde algún tiempo Estuve viviendo Fueron mis vecinos Y pues como Tiro por viaje Pasaba A ver que estaban Haciendo los Muchachitos Pues ahí me encontraba También con don Luis De vez en cuando Que llevaba Doña Martita Más bien Llevaba En paz descanse También llevaba El totopo Y el Y el queso Y la Y el cochito Bueno Más bien La crema La crema Y el queso Y lo que tú quieras Camarón seco Para sus hijitos Ahí pasaba yo A darles baje Pero Pero si Han dado el tiempo Nos Nos topamos Muchas veces Con el maestro Y vamos Este Un extraordinario Artista plástico También Gracias De hecho Él fue De los Cofundadores De la Escuela De Artes Plásticas Y bueno Nos tocó Hay una Anécdota Desgarradora Que nos toca Quedarnos Hasta el final En el velorio De Alejandra Núñez Hermana De alguien Que acaba De partir Un hermano Núñez Y Este Me quedé Con el maestro Hasta Hasta el final Todo el mundo Se fue A descansar Un rato A casa Y otros Se quedaron Allí Velando Pero descansando Y nosotros Conversando Me decía Que como era De injusto De injusta la vida ¿No? De que La Pues la ruta Natural Era que Que los padres Los hijos Tenían que enterrar A sus padres Sino al revés Gracias Conversamos Por largo rato Respecto De nuestra Querida Alejandra Pero bueno En fin Muchas y muchas Anéutas Yo creo que Que se va a poner Buena la mesa El día Miércoles ¿Cuándo es? Miércoles Miércoles En el Paraninfo Bueno y qué mejor Espacio El Paraninfo Donde Muchísimas obras De teatro Y este Pues él Esa era su Su casa ¿No? Para 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 estrenar Allí puso Dos veces Pedro Páramo Este El centro delantero Partió el amanecer Este El sueño De la noche De verano En fin Ha llegado Un inspector Híjole Es Es Enumerable Enorme 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 Y bueno pues Este Cómo no Cómo negarse A participar En un En un homenaje A tan gran Hombre El maestro Luis Alavino Guerrero Así es Pues vamos A un Pequenisísimo Corte Yo creo que Nos iríamos Directamente A la cápsula ¿Sí? Sí porque Otra vez Vamos a dejar Fuera A revueltas Toda la vida Hay un karma Por ahí Toda la vida Que hemos querido Meter esta cápsula Del maestro De vueltas Nunca Nunca Se ha podido Pero ahora Nos dice Nuestro productor Que esta Es la buena Vamos entonces Ahora que estamos Este Enfiestados Con tanto cine Acaba de De Iniciar La muestra Internacional De la Cineteca Y bueno Y con lo que viene Con lo que viene Que no se imaginan Vamos Con el maestro José Revueltas Explorando su Obra cinematográfica En la siguiente Cápsula Vistarama El cine Bajo la ceiba La actividad De José Revueltas En el terreno Cinematográfico Fue tan intensa Como su práctica Literaria Cerca de 26 Adaptaciones Cinematográficas Fueron llevadas A la pantalla Mientras que Alrededor de 30 No llegaron A filmarse Su actividad Principal Fue la adaptación Se inició En 1944 Cuando Gabriel Figueroa Lo invitó A trabajar Para que adaptara El mexicano De Jack London Dentro de las adaptaciones Podemos enumerar Canta Claro De Romulo Gallegos La otra De Ryan James Premio Ariel 1947 Por la mejor adaptación Que Dios me perdone De Javier Villa Urrutia Y otras como La ilusión Viaje en tranvía Que adaptara Con Luis Alcoriza Pero seguramente La más significativa Por lo que representa En su vida personal Es El apando Escrita por Revueltas Como novela Adaptada posteriormente Por él mismo Y José Agustín Llamado cariñosamente Por sus amigos Entre ellos Efraín Huerta Como el pájaro Alguna vez Se refirió A cine él Otro ser humano Con bastantes ideas De cine Es el pájaro José Revueltas A quien fuera de México Se le considera Uno de los más grandes Novelistas contemporáneos Otras fuentes consultadas Señalan algunos Trabajos del escritor Que no han sido localizadas En su amplia filmografía Tales como La adaptación De La familia Cena en casa De Rodolfo Usigli Aviso oportuno Escrita en colaboración Con Julio Alejandro De Castro Y Dino Mayuri En Insta by Mujer que hechiza Argumento De Antonio Medis Bolio Obra De Eduardo Marquina Y adaptada Por José Revueltas Y Roberto Gabaldón Según Cinema Reporter Revueltas Se desempeñó También como Profesor de cine En 1961 Dio clases En el Instituto Cubano De Arte E Industria Cinematográficos En Cuba Allá Por 1964 Dio clases De guión En el entonces Recién creado Centro Universitario De Estudio Cinematográfico Compartió Catedra En aquella época Con Manuel Michel Emilio García Riera Salvador Elizondo Manuel González Casanova Y Manuel Álvarez Bravo Entre otros Finalmente Aunque esto No se llegó a concretar José Revueltas También estuvo Tentado a dirigir Una película Ya en 1958 Se daba noticia Del hecho Filmaría En Nayarit La cinta Titulada Rayito de Oro Con artistas Experimentales Dentro de su obra Destaca Aquella Donde plasma El enorme interés Que tenía Por el cine El conocimiento Cinematográfico Y sus problemas Prólogo De Emilio García Riera Recopilación Y notas De Andrea Revueltas Y Philippe Cherón México Era 1981 El escritor Formó Junto con Roberto Gabaldón Una de las parejas Creativas Más importantes Del cine mexicano Escritor Director Una relación ideal Que produjo películas Tales como La Otra 1946 A la Sombra del Puente 1946 La Diosa Arrodillada 1947 La Casa Chica 1949 Rosauro Castro 1950 Deseada 1950 Y en la Palma de tu Mano 1950 Entre muchas otras En la semana En la semana que hoy termina Se dio a conocer El hallazgo De parte de una De sus cintas Inconclusas Se trata De un guión Basado En uno de sus cuentos ¿Cuántas será la oscuridad? Protagonizada por su hermana La actriz Rosaura Revueltas Y filmada por su gran amigo Manuel Álvarez Bravo Con información Con información de Fuentes Barrias Para Bajo la Ceiba Sonia Olivares Bajo la Ceiba Bien Bien, ya estamos de regreso Gracias a nuestra queridísima Sonia Olivares Por esta cápsula Finalmente se dio Y que curioso Que vuelve a mencionarse Al gran cocodrilo Se nos está apareciendo Acabamos de hablar De él Que estuvo con nosotros Allá En casa del maestro Alaminas Así es De las últimas veces Que vino aquí El gran cocodrilo En fin Y bueno Finalmente Se dio la La cápsula Pudimos Escucharla Porque Se metía por ahí Un fantasma Ahí Un bendecillo Que impedía Que se escuchara Esta cápsula Muy completa En la cápsula De Sonia Sobre el trabajo Fílmico No todos Muy 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 Pocos Diríamos Han hablado De manera Más bien Plasmado En textos El trabajo Fílmico De Revueltas Por allí Su hija Nos comentaba Acaba de Aparecer Su libro De De Columnas En el Gallo Ilustrado Y Había Días Me parece Que eran Los jueves Para no Variar Me dedicaba Para hablar Del cine Maestro Y hablaba Precisamente Respecto De De este Trabajo Fantástico De José Muchos 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 Nada más Lo refieren Como El Apando Pero Ve que Tanta Filmografía Impresionante Trabajo Creador De todo De todo Y Y bueno Y bueno Pues Ya Nos están Haciendo Señas Por ahí Hoy No se Pierdan En unos Momentos Más Va a estar Nuestra queridísima Amiga Compañera Del maestro Rudy Más Salen Porque No viene No viene Hoy El maestro Rudy Estaban Esperando Así Si viene Si va A venir Entonces Ya estoy Levantándole Falsos Y de aquí Se va Al concierto De su Entrañable Vero Hoy Nuestra amiga Verónica Villanueva Estará En el Museo Del café Así es En el museo Del café Con unos Arreglos Para jazz Cantando Bolero Como Una banda Ahí Muy Muy singular Esta Par de noches Estamos hablando De las Siete De la noche Estará Nuestra queridísima Verónica Villanueva Allí En el Centro De la ciudad En el Museo Del café No se Lo pierdan Estará Cantando En vivo Con su Banda Y bueno Pues tenemos Tenemos Saludes Así es Queremos Saludar Al doctor Alejandro Carretero Carretero Quien nos Escucha Asiduamente Allá En León Guanajuato Muchísimas Gracias Querido Doctor Saludos A la Familia Por favor A nuestra Querida María Auxilio Ballinas Muchas Felicidades Por su Exposición Aquí En Ciudad Universitaria Ahí está Exponiendo Su Trabajo Y en esta Semana Fue Fue Inaugurada Su Expo Así es Que Se Los Recomendamos Mucho Y saludos A mi querida Dana Cruz Hijita Preciosa Hoy cumple 18 años Muchísimas Felicidades Mi reina Preciosa Y también A nuestra Queridísima Amiga La Soprano Blanca Ruta Esponda Quien estuvo De manteles Largos Hace algunos Días Muchísimas Felicidades Finalmente A nuestra Amiga Querida Sandra Díaz A Salibumeta Quien anda muy activa Por ahí A doña Diana Pérez Doña Mili Doña Vicky Allá Por el Legendario Barrio De San Roque Gracias Por su Constante Compañía Aquí Bajo La Ceiba Allí Mismo Doña Escándalo Amenazaba Con ponerla Sal Frial Así es Que Un Saludo Para Para Ella Abrazos Y besos Es preciosa Y también A Coquín Mandujano Estamos Un poquito Este Melancólicas Pero Pronto Pronto Nos han dejado En la orfandad Total Bien Pues ha comenzado A padear la tarde En este Impredecible Otoño Ya estamos Más allá De las inmediaciones De Octubre Que luna Más impresionante La de Hace unos días Por ahora Terminan los trajines Aquí al norte De Tuscita La Bella Sigan cantando Con nosotros Y con nuestros Amorosos Enzontles Entre las ramas De esta ceiba Milenaria Gracias Muchas gracias Por compartir Con nosotros Que tengan Un inolvidable Fin de semana Sean felices Sentido común Alegría De vivir Dicientan Signo de Encor Nos escuchamos El próximo viernes Cuando estemos De nueva cuenta Con ustedes Mercedes España Y un servidor Jorge Mandujano Ahora si Quédense con Silvio Rodríguez Escuchando Olio De una mujer Con sombrero Venga Hasta el próximo viernes El próximo viernes Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su maldito Veo una luz que vacila Y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna Como otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió Una mujer innombrable Oye como una gaviota Y yo rápido seco mis botas Las vemos en la nota Y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar su canción La cobardía es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llegan amores Ni a historias se quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar Ni el mejor orador de no jugar Una mujer con sombrero Como un cuadro de viejo chacal Corrompiéndose al centro del miedo Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Comienza a caer la tarde Solo nos haremos a la sombra Para reencontrarnos con las voces Que traeremos para ustedes Una vez más Bajo la Seca 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 Bajo la Seca